El Partido Campesino Popular realizó su asamblea estatal para confirmar a sus candidatos a las presidencias municipales y distritos electorales en los que llevarán a banderados propios. Es la asamblea de dirigentes, de coordinadores dirigentes para la definición de las candidaturas. Ya la comisión electoral ya los tiene designados. Vamos en varios municipios con candidatos propios, entre ellos por ejemplo Saltillo, General Cepeda, que ya está listo. Nos falta nada más por definir Parras, que tiene su asamblea el sábado, donde ya finiremos y donde iremos también con candidato propio. En Arteaga y en Ramos Arispe ya tenemos los candidatos. En los distritos vamos en nueve distritos con candidatos propios, donde ya están definidos, donde ya vamos a integrar la papelería para estar listos en el registro. En otros municipios y distritos van en coalición. Nos tendremos nuestra asamblea estatal para que los delegados designen al candidato, hoy ya candidato Miguel Riquelme, donde vamos a ir en coalición con el partido regional institucional. Ya está listo nada más para que ellos acuerden y vayamos a registrar también a nuestro candidato gobernador, que va a ser el ingeniero Miguel Riquelme. Agregó que el Partido Campesino Popular está trabajando desde hace muchos años atrás, junto con la gente, no como lo hacen muchos otros partidos. Como muchos partidos lo hacen, nada más en los tiempos de campaña, tratar de ganarse su estructura. Yo creo que la estructura la tenemos como Partido Campesino Popular, la tenemos desde tiempo atrás. Ya nada más vamos a visitar y recordarles que aquí estamos y que somos los que hemos trabajado. Con la cámara de Gerardo López para RSA que informó Eduardo Sarabia.